En el marco de la celebración del mes del adulto mayor, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias AC Capítulo Hidalgo, en coordinación con el Instituto del Adulto Mayor, llevaron a cabo la tarda de rock and roll en la que los asistentes abarrotaron el Club Rotario de Pachuca y donde pudieron disfrutar de música en vivo y espectáculo de diversos grupos de baile del Instituto Hidalguense de la Juventud y la Delegación Federal del Issste en Hidalgo. El presidente del Partido Revolucionario Institucional en la entidad, Leóncio Pineda Godos, hizo entrega de las constancias a la senadora, diputadas y diputados locales, electos por mayoría relativa y representación proporcional del PRI. La presidenta de la Junta de Gobierno de la 63ª Legislatura de Hidalgo, María Luisa Pérez Perusquía y el gobernador del Estado, Omar Fayad Meneses, realizaron la inauguración del memorial legislativo en el Congreso del Estado para digitalizar, conservar y poner a disposición de cualquier persona que así quiera consultar el acervo bibliográfico y legislativo del territorio hidalguense.